que hongo estimados como están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy como ya lo anticipaba en el título vamos a preparar una birria una birria clásica de acá de jalisco para ello vamos a necesitar tres chiles guajillos y un ancho que es lo primero que vamos a hacer es desvenar los y quitarles la semilla mientras yo me encargo de los chiles que te parece si me ayudas con tu suscripción al canal activa ley la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de tu servidor obviamente pues yo sé que te están gustando claro eso es más que evidente así es que dale a suscribir estos chiles los vamos a llevar a suavizar en agua hirviendo alrededor de 10 minutos ahí los vamos a dejar tapaditos y mientras vamos a ver los demás ingredientes vamos a necesitar nuez moscada comino y tomillo en polvo así como también cebolla orégano o mejorana del que encuentres es muy parecido pero si cambia recomiendo más la mejorana vamos a necesitar también unos clavos dientes de ajo vivo estos parecen colmillos pero son dientes de ajo pimientas enteras vinagre blanco si no tienes vinagre blanco puedes utilizar también del de manzana vinagre de manzana o incluso el de los chiles jalapeños y por último jengibre en polvo de este va a ser muy poquito igual que la nuez moscada todo esto nos lo vamos a llevar al vaso de la licuadora clavos y pimienta vamos a agregar también nuestros dientes de ajo la cebolla este es el jengibre en polvo muy poquito tomillo comino y poquita muy poquita nuez moscada la puntita de la cuchara como pueden ver esto es para alrededor de dos kilos y medio de carne vamos a agregar también nuestro vinagre nuestro vinagre blanco y también vamos a agregar nuestros chiles ya suavizados tanto el ancho como los tres guajillo todo esto pues lo vamos a llevar a moler junto con un poquito del caldo de los chiles en caso de que veas que espese pues también le puedes poner un poquito más y obviamente pues nuestro adobo tiene que tener sal porque vamos a marinar la carne toda la noche en este adobo entonces hay que agregarle un puñito de sal la sal de tu gusto y a tu gusto tú vas a ser quien se coma la virre así es que si te gusta más saladita dale ahí le agregué un poquito más de agua para que se ayude a moler no quiero colar la el adobo por lo tanto lo dejé que se molera bien y por último le voy a agregar un poquito de mejorana esta vez es amarga un poquito la preparación como carne estoy utilizando pura de res estoy utilizando la clásica costillita cargada que es la que vemos aquí obviamente no tienen que hacer falta los huesos porque es realmente por lo que le da el sabor y estoy utilizando también chambarete con hueso que es igual que el platanito para el cocido todo esto pues lo vamos a embarrar con nuestro menjuj que ya hicimos que es el adobito vamos a cubrirlo todo por todos lados tanto la costilla como el chambarete pero también los sobuco hay quienes lo conocen como sobuco que es la parte del chamorro de la raíz este también que lo vamos a embarrar por todos lados e incluso los tetanitos no saben lo que se pierden si no le ponen tuétano todo esto lo vamos a cubrir con un papel film para llevarlo a refrigeración toda esta preparación que acabamos de ver yo la hice un día antes a la cocción de la birria por lo tanto pues yo lleve esto a mi refrigerador y lo dejé ahí toda la noche me dio chance hasta derrapar me imaginas al día siguiente pues basta con sacarlo y lo que vamos a hacer es usar nuestra birria no yo acá estoy ya improvisando en una olla ni vaporera vamos a hacerla al vapor como pues la tradición acá en guadalajara lo manda ciertamente pues la la birria nació en un pueblo que se llama cocula también de acá de jalisco y comúnmente lo que hacen es que las pencas de maguey suavizadas se envuelven toda esta preparación yo no tenía pencas de maguey ni mucho menos tenía una olla suficientemente grande para las pencas lo puedes hacer también con hoja de plátano y te da resultados bastante estupendos aquí lo que estoy haciendo es agregarle ajo para que también le dé más sabor y una cucharada de bicarbonato de sodio con unos limones exprimidos el bicarbonato y el limón lo que van a hacer es ayudar a ablandar un poco más la carne para que esté muy suavecita el momento en que nosotros la estemos comiendo vamos a hacer esto con toda la carne se me olvidaba y por ejemplo el laurel también es muy importante porque le aporta un gran sabor pero vamos a hacer esto con toda la carne y los huesitos procuren utilizar también el adobo que se queda ahí en el bowl igual misma dosis carbonato limón laurel tapamos y esto nos lo vamos a llegar al no lo vamos a llevar a fuego medio bajo durante tres a tres horas y media esto pues se va a cocer al vapor mientras nuestra vida y resta vamos a preparar una salsita de tomatillo para ello puse alrededor de ocho tomatillos medianitos dos chiles serranos y para que pique sabroso le vamos a poner unos de árbol así como también no puede faltar el pedacito de cebolla y le vamos a poner también ajito a esto para que sepa sabroso esto lo vamos a dejar alrededor de cinco o diez minutos ahí tapadito también para que se vayan ablandando nuestros tomatillos y los chiles posteriormente pues basta simplemente con agregarlo a la licuadora con un puñito de sal y ya tenemos una rica salsita para nuestras quesavirrias que vamos a preparar hoy esto pues lo molemos depende la textura que tú quieras lo puedes moler muy bien para que incluso la semilla del tomatillo se desbarate pero en mi caso lo dejé con una texturita y sabroso esto lo ponemos en un topper godín para que cuando ya no vayamos a utilizarla y llevarla al refrigerador más sencillo miren así es como nos queda facilita la salsa yo le puse el molcajete porque no alcanzaba a cerrar y necesitaba un poquito de peso pero después de las tres horas y media este es el fabuloso resultado me puso como campeón la patrona porque quedó hecha un desastre la la estufa y pues me pusieron a limpiarla pero con esta birria valió la pena toda esta carne lo que voy a hacer es reservarla en una olla por separado porque lo que pretendo es llegar a ese delicioso sabor que toda la carne y el adobo dejaron en la parte baja de la vaporera que es todo esto miren nuestro consomé para ello vamos a hacer nuestra salsa y necesitamos moler algunos jitomates que ya vemos en pantalla yo molí para lo que me quedó de consomé alrededor de seis tomates rojos o jitomate que le decimos acá en jalisco y a esto le vamos a agregar ya nada más un poquito de mejorano vamos a agregarle también un ajo y por último la inconfundible el inconfundible sabor del comino en la salsa de este procuren no excederse porque si es bastante fuerte el sabor es nada más un toquecito para que resalte ese sabor todo esto pues lo vamos a vaciar en el consomé que ya tenemos acá y lo vamos a dejar en cocción ya que usamos los tomates crudos lo vamos a dejar en cocción alrededor de 5 o 10 minutos para que el resultado sea este esta es la clásica salsa de la birria y como suelen servirla es en un platito con la carne desmenuzada y unos cuantos cucharones de ese consomé o salsa es una receta que pues es un poquito laboriosa por todo el proceso que tiene pero realmente cuando la haces y la pruebas es una de las cosas que puedo presumir de mi tierra aquí simplemente basta con servirla desmenuzada un poquito de salsa le agregué cebolla y que no falte el aguacate es muy raro la verdad quien come la birria con aguacate pero a mí me encanta el aguacate en la mayoría de las cosas que como y por eso se lo agregué igual pues el limón el limón infaltable en la birria y pues como siempre amigos tiene que llevar algo más sabroso también hoy vamos a usar una danesa carlsberg que es una tipo pilsner una cerveza ligera obviamente la birria es muy condimentada por lo tanto necesitamos algo que refresque y enjuague todo ese sabor de la birria y por eso vamos a usar una pilsner amigos esta es la postal de hoy este es el resultado que tenemos como les decía es una receta laboriosa porque tienes incluso que empezar desde donde antes hacerla pero cuando ves este resultado todo ese esfuerzo vale la pena y sobre todo cuando lo empiezas a paladear así es que amigos como siempre aquí en frente de de todos ustedes de presumido no más como estila el sabor a esta cosa salivas nomás de volver a ver el vídeo y la verdad es que dense la oportunidad cálense hacer la birria clásica típica de acá de jalisco un platillo bastante rico lo pueden hacer de chivo que es clásico acá en jalisco ahora que si quieres una quesa birria que es lo que mencionábamos a perdón falta el salud salud con la chelita hay que bajar ese bocado pero les decía si lo que también quieres es este esa tendencia que está últimamente en las redes que es la que esa birria pues también ya tienes todo hecho bueno ciertamente en para mí pues no hubo mucha grasa en el consomé es necesaria para hacer las que esa birria y por lo tanto yo hice lo siguiente en una cacerola puse una cama de queso para empezar a hacer una costra de queso y de esta forma hacer la que esa birria obviamente pues lo que hemos visto en internet y la tendencia que se está dando es con tortilla de maíz y la misma grasa de la birria que te le da un sabor impresionante a la tortilla entonces si a ti te queda suficiente grasita del mismo consomé lo recomendable es que lo refrigeres puedas quitar toda esa grasa sin traerte el consomé y de esta forma tengas la pura grasa entonces cuando vas a hacer tus quesavirrias usas esa grasa como les decía yo en este caso no me quedó tan grasosa mi birria y lo que voy a hacer es una costra de queso pero nada más la voy a hacer de un solo lado porque lo que también pretendo es que quede queso derretido entre lo que ya se formó como costra y donde va a estar mi carne de birria que es la que estoy agregando en este momento para que de esta forma pues quede la quesaviria obviamente como les decía lo hacen con tortilla de maíz pero a falta de ellas les soy sincero quería tortilla recién hecha o hecha mano y me alcanzaron a cerrar aquí ya estoy tratando de doblar la quesaviria la verdad es que lo hice con las manos ya tengo el callo tengan mucho cuidado cuando hagan esto porque la grasa del queso quema impresionante entonces tengan cuidado la dejé enfriar un poquito para poderla despegar a gusto y miren como quedó la quesaviria en costra de queso suculenta obviamente esto pues como todo le tienes que poner su cebolla para que sepa el beso cuando le des a la chica le pones un poquito de aguacate les digo que yo te le pongo aguacate disculpen pero es que cuando tienes ese privilegio y aquí es donde entra la salsa que hicimos la salsita esa que hicimos hace un momento le ponemos un poquito también a la quesaviria y obviamente pues el jugo de limón digo al final tiene queso y muchas veces los lácteos como que no van pero esa carne sin limón pues es pecado obviamente un poquito de sal para el tema del aguacate y así es como nos quedó nuestra quesaviria mira nada más salivas de nuevo salivas esto fue un experimento bastante bien hecho miren nada más eso pareciera incluso una tortilla en la tostra de queso mira como escurre el sabor oh por dios esa mordida fue estupendo a la quesaviria pero bueno la verdad es que quedó fenomenal esto fue uno de los experimentos que he hecho en la cocina y que me encantó para juzgar por mi cara pues ya se lo imaginarán no los invito a que lo intenten como siempre pues tiene que ir bien acompañado en este caso pues ya me acabé la pilsner pero lo rellené el tarrito de corona y chulada chulada amigos como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por estar apoyando en el canal miren nada más por dios dense chance dense chance de hacer esto se tardan un poco pero va a valer la pena pero en fin nuevamente pues les agradezco los veo en el próximo vídeo déjenme su like y síganme suscríbanse los veo en el próximo gracias bye